El dólar ahorro fue creado en el 2014 junto a una variedad de tipos de dólares como medida del gobierno para flexibilizar de alguna manera la adquisición de divisas dentro del cepo cambiario que regía en ese momento. Sí, destinado justamente para todas las personas que quisieran adquirir la moneda extranjera con motivo de ahorro o atesoramiento. Ahora se ha anunciado que se va a devolver un 35%, pero tenemos muchas dudas, queremos que nos cuentes qué implica esta devolución. Bien, en diciembre del 2020 se aplicó por medio de la ley de solidaridad social y reactivación productiva el 30%, el impuesto país que lo conocemos todo, aplicado a la compra de dólar ahorro por medio del sistema bancario. Luego, esto fue en septiembre, se aplicaron las percepciones del 35% del impuesto a las ganancias y a los bienes personales a todos los que adquirieran dólar ahorro por medio del sistema bancario, incluido aquellos que no estaban alcanzados por el impuesto. La medida, que es la resolución general 4815, contemplaba también que esta retención, esta percepción iba a ser devuelta en el año siguiente, hablamos de este año. Para poder solicitar la devolución de estas percepciones, tenemos que ingresar a la página de AFIP con quick clave fiscal, descargar un servicio, que es devolución de percepciones y solicitud de devolución de percepciones del 35%, y dentro del servicio, para lo cual vamos a confeccionar un formulario, existe un registro de todas las retenciones que hemos sufrido, por compra de dólar ahorro. Si faltaran, tenemos la posibilidad de agregar a aquellas que faltan, y para poder presentar los formularios correspondientes, tenemos que tener respaldo documental, ya sea de facturas, ya sea de resúmenes bancarios o resúmenes de tarjeta de crédito. ¿Para quién está destinado esto en este momento? Para monotributistas empleados en relación de dependencia y jubilados, que no sean contribuyentes del impuesto a las ganancias y de los bienes personales. Posteriormente, vamos a seguir con empleados en relación de dependencia, monotributistas, contribuyentes de bienes personales.